En la cárcel de Villa Hoy me van a encerrar Pues los jueces castigan El delito de amor Ella fue mi tormento Ella fue mi pasión Pero un día la ingrata de mi amor se rió Cuando lejos de ella estaba Ay, temí En mi borriquillo tordo Hacia su reja marchaba Ay, temí Y alegre cantaba así Borriquillo torre ligero Cuando hay no miles atrás Lo que importa Lo que importa es el camino Que falta para llegar Por sus malas acciones La partí el corazón Pues el mío partió Me dejó su traición Y los hombres ahora me querrán castigar Que me importa el castigo Si no la hay de ver más Me castigan por matarla Ay, temí Sin saber que yo no vivo Y llorando está mi alma Ay, temí Y triste yo canto así Borriquillo torre Es ligero No tengas pisa en el gar Lo que importa Lo que importa Onde está larás Porque es el camino Onde está la noche No Hey, temí Y en la noche Foreign Onde está la noche Boげ Onde está la noche Onde está la noche En la noche Lo que importa, lo que importa es el camino que nos dejamos atras.